TV Cable de la Cuenca Presenta Crema y Nata Tuxtepecán Seguimos bailando Querremos a conocido Para mundialmente conocido Cachiquí va a cachar La bella amiga Dulce María Pérez de Mariscal Estuvo de fiesta el pasado 28 de abril Celebró su cumpleaños rodeada de sus amigos Y toda la gente que la quiere por su optimismo Y manera de disfrutar la vida Un delicioso pastel fue preparado en su honor Y luego nos mostró sus regalos Estaba feliz ante tanto amor demostrado así La fiesta se hizo en los jardines de su residencia Una hermosa casa Pero lo más importante Las atenciones y el cariño de quienes habitan En este rinconcito Una marimba acompañó la tarde El buen comer y las piezas musicales Hicieron posible pasar un delicioso momento Entre las familias asistentes Vargas Hernández, Estrada Valderas Vergara Méndez, Familia Pérez Villegas Y Avendaño López Desde aquí nuestras felicitaciones para Dulce María Quien estuvo acompañada de su esposo Jorge Mariscal Agama Sus hijos Denise y Jorge Su nuera Nayeli Silva Y su yerno Jaime Antonio A la fiesta asistieron sus nietos María Fernanda Vargas Mariscal Y Jorge Fernando Mariscal Silva Todas las amigas y la cumpleañera Con anticipación prepararon recuerdos Para ser entregados a sus invitados Una mesa de dulces estaba puesta Para que fueran degustados Y hermosas jarras eran parte de los regalos Para el deleite de todos Luego Roberto Montalvo llegó a la celebración ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Crema y Nata Tuxtepecana